Y pues también les cuento que diferentes organismos hoy en el Día de la Mujer han alertado también sobre la violencia de género y las brechas laborales y salariales entre mujeres y hombres. Las cifras de violencia de género son alarmantes. El año pasado se atendieron 3.646 casos, 10 cada día. Y la violencia es principalmente psicológica, física, económica y sexual. Miren lo que dice la Defensoría del Pueblo y es que lo más preocupante es que quienes están más cerca son los principales agresores. Sus exparejas representan el 24% de las agresiones, seguido de personas desconocidas con un 22%, parejas con un 15%, conocidos o conocidas con un 13% y familiares con un 6%. Según este informe, la mayoría de las víctimas son vulnerables, sin acceso a educación, desempleadas y en pobreza. Un informe también de la Universidad del Rosario lo corrobora. Las mujeres destinan 7 horas 46 minutos a actividades de cuidado no remuneradas en contraste con los hombres que destinan tan solo 3 horas y 6 minutos. Dice el estudio que las brechas laborales entre mujeres y hombres sigue siendo marcada en Colombia. Trabajar muchas más horas que los hombres, sobre todo en actividades de cuidado no remunerado, reciben menores oportunidades de empleo y menores salarios en comparación con los hombres. Recomiendan avanzar en políticas públicas e incentivos para facilitar la igualdad laboral y salarial.